Hoy es un protagonista sin discusión, el domay en todo el ámbito del forraje, del encilaje y en el ámbito de los contratistas particularmente es un amigo indiscutible. Y bueno, nada, siempre pasa que se habla y se habla del cabezal. De hecho, no al vicio son 150 cabezales hoy ya funcionando en los campos de Argentina. Al igual que te decía recién, la evolución es tan grande en muchos sentidos y el vínculo con Emerson y su empresa no ha sido la excepción y viene creciendo. Y obviamente que este año que se han abierto nuevamente posibilidades de importación nos ha permitido devolver lo que él nos venía dando de hace tiempo con Brasil y ya el lanzamiento en Agroactiva de su línea de productos y hoy traerlo acá a la cuna de los contratistas de forraje sin lugar a dudas es una frutilla en el postre que hace que la relación siga yendo para arriba. Y así como en la feria que estábamos, acá también una sorpresa muy positiva, muy importante donde tenemos la certeza de que el mercado argentino está en un momento especial y se va a volver a crecer mucho y es una alegría muy grande estar participando de eso con nuestros socios de Blade que tienen la confianza de su cliente y Share está acá para eso, para ofrecerle un producto altamente tecnológico lo que tiene de mejor en los repuestos del mundo, en la parte que nos cabe que son pesas distintas de lo que hace Blade y así estamos a disposición de todos los contratistas para contribuir con aquello que necesiten y que necesitamos obviamente desarrollar algo a ellos, vamos a hacer. Hace más de tres años ya estamos instalados en Uruguay de forma permanente con una sucursal activa, con un vendedor presente todos los días prácticamente que ha dado su fruto, ¿no? Hoy estamos prácticamente ya en un local nuevo, ampliado, con mayor cantidad de productos incorporar productos desde Brasil, incorporar productos desde Europa incorporar todos los productos nuestros de Blade entonces Uruguay está teniendo un crecimiento constante ¿Hay cabezales trabajando, Domay? Sí, por suerte ahí fueron nuestros inicios de ahí venimos, el primer cabezal, hemos ido a verlo ahí y todo hemos hecho hincapié y bueno, ya estamos afianzados también en el mercado siendo prácticamente líder en la venta de cabezales de corte directo como aquí en Argentina Bueno, la primera es analizar el contexto, es decir, cuál es la situación que tenemos hoy creo que si bien uno de los grandes emergentes es el piroplasma, es constante este fenómeno que pasó, que dejó mucho problema una intención de siembra de maíz menor, pero también ha generado más temor en algunos lugares donde la presión quizás no fue tanta para mí creo que es interesante poder caracterizar el porfolio y decir, conocer cuál fue la tolerancia que tuvieron los materiales frente a este problema y usarlo como herramienta para la toma de decisiones ¿Y esa información ya está disponible? Sí, nosotros hemos caracterizado nuestro porfolio y nuestra red en las capacitaciones regionales lo tiene a esa información, no solo eso sino el resto del posicionamiento porque el piroplasma ha sido una de las situaciones pero también pensemos que se atravesó un estrés hídrico, un estrés térmico que afectaron y que también condicionan el posicionamiento Entonces hoy... Que a lo mejor no se vuelve a repetir que a lo mejor no se vuelve a repetir o creo que hay menos probabilidades que se repita espero plasma o constant o así una campaña más restrictiva en precipitaciones la proyección es que va a ser un año niña o una niña moderada o una niña que se va a empezar a expresar quizás un poco más tarde entonces claramente en la medida de las posibilidades orientarse a siembras tempranas para la producción de silaje porque es donde hemos visto que hubo menor incidencia de problemas de espiroplasma y que ha permitido producir silajes de mejor calidad o sea, de mayor volumen y de mejor calidad y quizás para la tardía sí apoyarse en materiales tropicales o materiales templados con mejor grado de tolerancia sabiendo de que un material tropical va a generar mayor volumen pero quizás no cumpla las expectativas de calidad y en ese contexto balancear también con las necesidades que tenga el propio productor para nosotros es una alegría enorme estar acá una vez más desde el 2014 o sea, 10 años viniendo a la Cámara consecutivos sin interrupción excepto ese año de la pandemia que fue un horror y además en esta ocasión cumplimos 15 años con este objetivo de repensarnos de volver al origen de poder pensar nuevamente en nuestro propósito nuestro propósito como empresa nuestro propósito en el mercado nuestros objetivos a la hora de transformar los forrajes conservados en nuestro país y la región así que muy felices el año pasado la campaña pasada que terminó ahora en mayo fue un récord absoluto en ventas la verdad que nos pone muy contentos trabajamos para eso y eso también nos motiva a duplicar la apuesta a duplicar los esfuerzos a transformarnos a nosotros mismos a transformar nuestros equipos comerciales a brindarle aún más servicio y más tecnología a nuestros clientes así que muy contentos para nosotros es sumamente importante estar ahí dispuestos, disponibles con toda nuestra energía con nuestro compromiso para con los clientes para con los contratistas forrajeros una de las cosas que nosotros tenemos dentro del grupo Nexus y de Nexus Agro es esto que nosotros llamamos Espíritu Nexus es esta disposición a poner en todo lo mejor de nosotros a trabajar en equipo a hacer siempre lo mejor que podemos a estar haciendo el objetivo del otro propio y esto es algo que nosotros lo llevamos a todos los ámbitos y bueno, nuestros 15 años lo renovamos tenemos la alegría y al mismo tiempo un poquito como una madre digamos que es exacto la nostalgia de Facu Mascoto que tomó la decisión de ir a hacer experiencia Australia así que estamos re felices y bueno y eso nos obliga a repensar nuestro equipo comercial tenemos incorporado dos técnicos nuevos a Santiago y a Juan Pedro que ellos se suman al equipo comercial para poder seguir acompañando a nuestros clientes para poder seguir estando para poder seguir cumpliendo con nuestros compromisos comerciales y técnicos como los servicios con loslungsos para poder seguir con nuestros componentes para poder